¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y esta vez os quería traer el nuevo minijuego que ha empezado directamente ya El nuevo minijuego global por así decirlo Que bueno ya tenéis que saber todos que este es el quinto minijuego Ya que llevamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y esta vez el que es lo que tenemos que hacer en este minijuego global entre todos Pues es realizar cambios, bueno o intercambios mediante la GTS Y es que tenemos hasta el 19 de marzo para que todos los jugadores del mundo Trabajemos juntos para intercambiar Pokémon mediante la GTS Y así recibiremos por supuesto un regalo si logramos esa meta Ya sabéis que la meta de esta misión es combinando entre todos e intercambiando Es un millón de Pokémon antes del 19 de marzo Ya sabéis a las 23.59 porque si son 0-0 sería el siguiente día Ya sabéis que para guardar nuestros progresos debemos hablar con la asistente de minijuegos globales De la Festi Plaza, ya sabéis La vais al menú, la vais a la Festi Plaza Entréis justo al edificio en el centro Y la mujer que está vestida así de hawaiana Pues directamente ya sabéis el vestido azul Y una tierra de flores Pues directamente si habláis con ella Directamente participáis en el minijuego y todas esas cositas Habláis con ella, os escribís Y luego al final casi cuando vaya a acabar Habláis con ella para guardar vuestro proceso Y pues directamente se van sumando sus usos Pokémon A esa gran cantidad que tenemos que conseguir entre todos Ya sabéis que tenéis que tener vuestro juego sincronizado en vuestra cuenta Pokémon Global Link Para que podáis participar en los minijuegos, en los torneos y todas esas cositas Ahora, lo más importante de este minijuego son las recompensas, ¿no? Entonces, lo primero Si no alcanzamos el objetivo, es decir Menos de un millón de intercambios de Pokémon mediante la GTS Los que seamos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos solo 2.000 Festi Monedas Mientras que los que no sean miembros Obtendrán solo 1.000 Festi Monedas Así que es muy importante Que intentéis vincular vuestro juego de Pokémon Global Link Directamente Bueno, vuestro juego de Pokémon Ultra Solo, Ultra Luna Vuestra cuenta Pokémon Global Link Para así obtener, como ya sabéis El doble siempre de premio de Festi Monedas Luego, si alcanzamos el objetivo Es decir, más de un millón de intercambios Directamente los miembros obtendremos 4.000 Mientras que los que no seamos miembros Obtendremos 2.000 Festi Monedas Ya sabéis que las Festi Monedas nos vienen muy bien Para ir subiendo el nivel, por decirlo De la Festi Plaza Que lleguen nuevos personajes Que lleguen nuevos jugadores O incluso mejores establecimientos Que luego hay muchos de ellos Y que nos ayudan a subir a los Pokémon En nivel 100 Mucho más rápido Entonces, principalmente para eso Lo más importante de todo Es que solo tenemos esta semana Para poder intercambiar un millón de Pokémon Pero bueno, no os preocupéis Que en un momento se consigue 6.000 millones de intercambios para GTS Así que ya sabéis Entrar a la Festi Plaza Hablar primero con la mujer Inscribiros Y luego ir hablando con ella Para guardar Vuestro proceso Y luego directamente Pues obtendremos Esas Festi Monedas Para la Festi Plaza Que nunca vienen nada mal Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre el mundo de Pokémon Que participéis Que es lo más importante Además es muy importante Porque hay muchos Pokémon Que evolucionan por intercambio Entonces es la mejor manera Aprovecho, evoluciono un Pokémon Y encima obtengo puntos Para intentar conseguir más Festi Monedas Ya sabéis que los Pokémon de intercambio Suelen ser Bueno, los Pokémon de tipo Fantasma Por ejemplo Haunter, evolución a Gengar Hay muchísimos Pokémon Que incluso equipándoles un objeto Necesitan para poder evolucionar O Slowpoke Dándole una roca del rey Y necesita evolucionar Entonces muchos Pokémon necesitan Y es la mejor forma De rellenar esa Pokédex E intentar conseguir más puntitos Para conseguir más Festi Monedas Así que no me quiero agarrar Nada más Espero que os disfrutáis Intercambiando Pokémon Y evolucionando Que es muy importante Así que nada más Espero que os haya gustado Participar Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!